Con la que vamos a empezar y es que ayer, si mal no recuerdan, antes de entrar en la presentación de BCA, les hicimos el anuncio que ya ha sido proclamada la reina de Calla Ría de las Tablas 2017. No, no se dice su real majestad, su majestad, se dice su majestad María Laura Cárdenas, que de hecho es la nieta de Dorinda Cárdenas. ¿En serio? Está súper feliz, señora. Sí, ya lo ha dicho como tres veces antes en este programa, pero no importa. Leani estuvo en la proclamación de esta nueva reina y en la firma del contrato y conversó con ella a ver cuáles eran sus impresiones. Y así lo hace que la sociedad la premie y en caso contrario que la sociedad la concede. ¡Viva! Aquí tenemos a nuestra majestad, nuestra reina de las tablas 2017, Calla Ría de la Memoria. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado para que las personas ahorita no te estén viendo? Claro que sí, como bien lo dije, yo nací en Calla Ría, yo crecí en Calla Ría y bueno, aquí está el apoyo de mi gente, mi familia, de Calla Ría de las Tablas estoy muy contenta por todos los que están aquí acompañándome y estoy bastante agradecida. Sigo de una familia de tradición, mi abuelo es el señor Daniel Dorindo Cárdenas, mi abuela la reina de la Saloma, doña Neida Cedeño y bueno, nací en las tablas. ¿Qué mensaje tú les mandas a las otras dos tunas a Punta Fogón y a Calla Abajo de las Tablas? Bueno, que se preparen que como ellos normalmente saben, la Calla Ría nunca va al Parque Porras a jugar. Ellos que se preparen porque este año venimos a demostrar porque somos la Universidad del Carnaval. ¡Achachay! ¿Qué mensaje tú les mandarías a las dos tunas, tanto Calla Abajo de las Tablas como Punta Fogón? Pero es que no sé qué es eso que tú me estás hablando. Aquí la única tuna verdadera y que va a celebrar el triunfo rotundo del Carnaval 2016 es Calla Ría de las Tablas. Calla Ría siempre crea y la Calla Abajo siempre viene imitando. Y ahora no solamente nos imitando una Calla Abajo, sino que nos imitan dos. Que no se vistan, que no van, que con María Laura no podrán... Yo estoy feliz que hay unidad en mi tuna, dinastía unida, permanece unida, me fascina. Mi Calla Arriba como... Tú eras de pedacil vas a estar hablando vaina. Yo soy, yo soy de pedacil, yo no he dejado... Pero cuando reciben mis tierras pedacideñas y me traslado a mis tierras tableñas, yo pertenezco a la hermosa y gloriosa tuna de Calla Arriba de las Tablas. Yo por eso digo que tú tienes que ser. ¿Ah? Yo por eso dicho que tú tienes que tirarte para mis universos. Mira cómo hablas. No, pero ¿sabes por qué? No, no es cierto. Porque además le gustaría que yo fuese reina de su carnaval. Me puedo pensar a veces. Pero ¿a ustedes qué les ha parecido su nueva majestad, María Laura Cárdenas? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien a comparación con las de las otras dos tunas? Lo que pasa es que... Antes de decirme... Lo que pasa es que Josibel es Calla Arribense y toda la gente Calla Arriba se apoya. Sí, sí, somos una buena familia. Me parece que la nueva reina, María Laura, la veo contenta, la veo feliz. Se vio tranquila, se vio relajada. Esto... Creo que la que estaba antes está un poquito más guapa. Esa es su área de... Pero bueno, hay que ver. Yo creo que... Yo creo que... No hace falta preparación. Por eso, tiene un año para pulirla. Claro. Según lo que yo he aprendido aquí en este super programa... Que es mucho. Que es mucho sobre reina. Casi misólogo, casi reinólogo. Sé que en un año hace milagros. No es que necesite un milagro. No es que necesite un milagro. Pero... Pero tú la ves feita. No, 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 no. No la ves feita, pero... Pero al contrario, no, la joven es guapa. Pero yo sé que de aquí al carnaval... Va a ser otra... Sí, va a ser otra cosa. Es más, yo vi una foto por ahí que... Que pues se vio un poquito diferente a lo que sale como televisión. Bueno, ok. Es que es un tema delicado. Se llama que registra... Porque sí, era una foto muy bonita. Claro, no hay por qué decirlo, no. Pero resulta que en las redes sociales, de hecho en la misma red social, en la cuenta de que hay arriba de las tablas, se publicó una foto... Esa fue la que yo vi, ¿eh? Sí, de María Laura. Exacto, dice, es tuya, es nuestra, es mía María Laura Cárdenas Zambrano, soberana para los carnavales 2017. Hasta el momento, todo el mundo, ay, qué bonita, parece como de una marca de champú y demás. Exacto, eso mismo iba a decir, pero a lo mejor no tan bonito como tú. Pero es que no acaba ahí, ¿verdad, Josibel? Cuenta, bueno, yo te lo conté. Hashtag filtro. Eh, no, 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 no. Te comento que en realidad esta foto no nació de una sesión de fotos, o por lo menos no de una sola, sino de dos, porque es una combinación de fotos. Es una cosa, es lo más nuevo que hay en la tecnología de las redes. Oye, en Bill Panameño está Photoshopía y es un montaje. Y dice la foto de la derecha, que es la foto original, hashtag EmpiezasMal64, qué pena con el Palacio de los Papos. Esta es la foto original, bajada de internet, ni el cuerpo, ni el cabello, es tuyo. Yo quiero aclarar que sí pudieron pagar la sesión de fotos, porque la foto de la cara viene de una sesión. No me vengan tampoco con cosas, pero no. Espérate, 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 pero es que no puede ser eso. Sí, mira. Ah, y mira lo que hizo, que es a lo que se refería yo, que si no pudieron pagar una sesión fotográfica, pues ni el Photoshop les quedó bien. Ahí está la foto original que estamos viendo, la buscamos en Google, porque había que hacer la investigación completa. Y esa fue la foto que encontramos, la original, no la de María Laura Cárdenas. Pero cómo ponen eso en Google, de que el buscador que pone, ay no. No, 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 a mí, a mí no me interesa lo que pones en Google, a mí lo que me interesa es tú cómo pones, como parte de tus fotos oficiales, una foto que, o sea, me puedes decir que no, que era por premura, lo que sea, pero. Espérate, eso salió como foto oficial. Sí, o sea, la gente que ahí arriba la lanzó como si fuera la foto, como si esa foto hubiera sido totalmente María Laura. Qué, o sea, que la misma, la community manager o la que maneja la red de Google, o ella misma, yo no sé quién maneja eso, decidió, nadie se va a dar cuenta, vamos, querida. Pero eso conlleva el trabajo de un diseñador gráfico que aparentemente no es muy bueno. Mira, yo no sé, yo no sé qué fue lo que pasó, obviamente, porque en verdad, mi tuna es basta, es grande, mucha gente. Entonces nos tuvimos que contactar. Nos contactamos con Randolph Jim, que pues él sí sabe lo que pasó, él sí supo, él sabe lo que ocurrió y me va a resolver, sacar de esta duda de por qué. ¿Quién es él? Ah, pues él no, fue por parte de Calla Herrera. Él es el presidente. Ah, ok. O sea, que él está clarito. Él nos va a explicar qué fue lo que pasó, qué es esto. Quiero escuchar. Es cierta, es verdad. Quiero escuchar, porque estoy en shock. Lo que pasa es que nosotros, la comisión de imagen hizo varias fotos de pruebas para ver qué color de cabello y qué tipo de maquillaje servía para María Laura. Para prepararla, para no representarla. Y una de esas fotos se coló en las redes. Usted puede ver la primera foto oficial de la sesión que se le hizo, que tenía un collar negro, esta es la primera foto oficial de María Laura como reina de Calla Riva de las Tablas. ¿Y no saben quién filtra esa foto? Ni siquiera, no se sabe, pero bueno, ya el oeste está y tenemos que seguir hacia adelante. ¿Viste, Juana? Pero, ¿por qué bonita me veía? Esa era Gaby. Esa era aquí, después Juana. Esa era yo. Sí, empezó con Gaby y después Juana. Me quedé deslumbrada por Gaby. Pero, entonces, lo que yo quiero tener claro es, esa foto no la subió entonces las redes de Calla Riva de las Tablas. Sí, sí la subió, por eso es que yo. O sea, la persona, el comitimaneo, la persona que la subió se confundió y la subió pensando que era una fotografía original. Yo no sé, porque mira, mi tuna es una tuna organizada. Sí, es más, esa tuna, porque tuviste la foto del presidente en la silla así vestida de blanco. Oye, no, en serio, no. ¿Qué nivel de presidente? Y aparte se veía como frentona en esa foto. O sea, yo, aunque hubiera sido, en verdad, no en la foto de ella original, cuando la photoshopieron, le hicieron ver qué frenton son, como una pista de aeropuerto. Y eso está mal. Eso, porque tú como comitimaneo, aunque fuera de verdad de mentira, tenías que haber publicado esa foto. ¿Una pista de aeropuerto? ¿Una pista de aeropuerto? ¿Una pista de aeropuerto? ¿Una pista de aeropuerto aterrizada en un aeropuerto? ¿Aeropuerto para mosquitos? No sé, para quien sea, pero es que estaba frentonzona, entonces está mal. Oye, pero, pero, oye, me he dado cuenta que me he quedado callada como dos minutos y tú has andado de repente. ¿Qué te pasa a ti, insurrecto? No te gusta, pero cuando tú no vas a hablar a nadie. La teoría, la teoría de que era una prueba de cabello, mira, sí me suena. Porque sí, hay muchas aplicaciones en las que tú puedes poner tu cara en un cabello y listo. Pero, pero, ¿quién la ha subido? Yo quiero saber quién la ha subido porque está, está botada. Que se vaya a la otra tuna de acá de arriba. Está botada la tuna. Yo no soy nadie en la tuna de acá de arriba. Nadie me conoce ahí, pero ahí, por mí, no. Está botada. Y le pusieron el formato abajo de la reina, que no sé qué. O sea, que sí estuvo planificada. Obviamente, quizás ellos no estaban anuentes y la persona de red la subió y cometió una trastada. O sea, a mí me parece que es una trastada. Yo no sé si mi gente piensa igual, pero a mí me parece que es una trastada. O sea, no me parece. Porque obviamente vamos a hacer el blanco de burlas. Yo no he vuelto la risa porque, Juana, llegó, llegó. Espérate, espérate. Es que acabo de ver. El misólogo, el misólogo. Que invitamos a un misólogo. No solamente eso. El reinólogo. Un monumento a la belleza masculina. Es como un David esculpido con, 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 con. Ay, no. Y se me hizo el sueño realidad a mi petición. ¿Y Lucy? Y más o menos, así como lo estaba pidiendo a Oli, que Oli no se atreve a lo mejor porque no tiene el cuerpo que tiene él. Él sí vino más o menos como yo pedí. Voy a buscarlo. Estuviste que ya se olvidó totalmente de Lucy. Allá va esa perra. Busquen al invitado. Allá va. Lucy, déjate. Ven, Lucy. Ay, Dios mío. Lucy, ven. Ven. Yo creo que se te murió. Yo creo que se te murió. Lucy, ven, mamá. Ven a buscar a nuestro invitado mientras, mientras cerramos este tema porque él tiene mucho, mucho que hablar de esto. Yo si bien, estás como callada. Estás sorprendida. Estás en shock por el Photoshop. Yo te... Y estoy sorprendido por el traje del presidente. Miren, miren. Ay, Dios mío. En todo conmigo. En tita. Y la rosada también. Mira, mira. Un traje metada, tú sabes. Un traje de paleta, está rosada. Suave, para la música, para modelar. A ver, a ver. Aprende, Oli, aprende. Muy bien, allá va, veis, me vio más rico. Sí, ve. Sí, ve. Está con... Preséntalo conciente. Y con nosotros, para ustedes, viernes de chicas, está... Gracias, chicas. Y en la boca no se le haga hueita cosita. Y puede ser como Oli también, que hay chicos que le escriben, ¿no? Óyeme. Es que, oye, 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 oye. Es que, oye, 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 oye. Es que, oye, 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 oye. Es que, oye, 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 oye. Espérate. ¿Qué me quedé? ¿Qué me quedé? Ya, porque Oli llegó tarde y está vestido así porque él tenía que ser bien cuidado hasta hace cinco minutos. Yo estaba sentado en mi silla, en gatuncillo, la brisa, tú sabes, refrescándome. Y Oli que, ey, ¿viene o no viene? Y yo que, tuve que agarrar mi taxi, meterme un coheten en el fuas. Pero eso es lo que me quedé. Bueno, paponete, paponete, paponete del día bugamado. Estamos hablando de la nueva reina de Calle Arriba de las Tablas que le photoshopieron una imagen. Y la imagen no era de ella, nada más la cara. Ponme la foto por mí, yo quiero que la vea. Y el presidente indica que eso lo hicieron para hacer pruebas a ver qué color de cabello, se le veía mejor, etcétera, etcétera. Pero ellos la publicaron en redes sociales y ahí está la foto. Para que tú opines desde tu punto de vista bien reinólogo. ¿Qué te parece a ti como una persona que conoce tecnología? La de la izquierda es la reina y la de la derecha es de Google por ahí. La original. Bastante photoshop en esa vaina, le cambiaron el pelo. Una peluca porque sabes que las tensiones están de moda y vaina. Pero al final lo que importa es la intención. Es un buen look para ella. Bueno, tiene como un estilo así como... De brisa, de verano. De frente. Es como tirar a ponerle una piedra y le pegue la ola. Como tu sesión de fotos. Sí, sí. No, mi sesión de fotos es más sexy que esa vaina. Es verdad. Y real. No, esa vaina es de photoshop. Sí, sí, a mí no tiene photoshop porque yo soy... Yo soy una belleza, aunque ustedes no lo quieran creer, pero... No, no, no. Ya, nadie... Yo no lo creería el creyente de lo que tú acabas de leer. Exacto. Oye, pero bueno, Bugaman no es el único que tiene comentarios. Está la gente diciéndome que... Dice la gente... Bugaman, que en verdad te acabas de parar en la cama. No, no, no me acabas de parar. Tengo que venir en el taxi apurado. Tú sabes que tengo que venir en el taxi apurado y vaina. Si me acabas, le van a entrar a cuál del problema tú. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero oye, hubo por supuesto reacciones y comentarios sobre esta foto que vimos. Y vamos a leer un par. Dice SIRS12Chris, vamos a decir que así es como la quieren dejar después de todas las operaciones, que le hay que hacer ugly ass poop. No leer. Ajá. Muy fuerte. Oye, este pa' este pa' este. Yo sé quién es él. First shot. Dice, a ser honestos... Oye, entonces. A ser honestos, la muchacha está malita. Oye, vale, embestia. Tan peor que Oli. Dice Macevedón, se robaron la imagen de internet. Qué pena a lo que Ana Gaby Maffer 31 dice... Oye, qué vaina más malaza, el cuerpo bonito y la cara fea. Obvio que es Photoshop. Ja, ja, ja. ¿Quién hizo esa cochinada? O sea, lo que dice el señor Lecero, no es el hecho de que hayan hecho la prueba. No es el hecho de que si se filtró o la foto no es para eso, ¿por qué la subieron en las redes oficiales? Y la hicieron como un arte. Qué clase de locura. La hicieron como un arte. Le pusieron que la mujer sea fea. Nadie dijo que una mujer es fea. Y una mujer es fea. Ninguna mujer es fea. Si no, que está mal jodida, mal arreglada, estaba biribota, venosa y que la acomodaron ahí. Esta es la foto que supuestamente es la primera foto oficial que debió salir. No está fea ni es fea. Es que esta es la sesión de fotos de ella de verdad. Aquí no hay Photoshop, creo. A menos como en los hombros un poquito. No sé. Bueno, esto es como en la que... ¿Hombro? ¿Tu retoque? No sé que tiene una foto parece un retoque, ¿no? Mira, el hombro está como que caído. Pero bueno, esta es la original que debió haber salido antes de la Photoshop. ¿Tú eres que allá abajo? Yo no. Porque estás aquí... Sí, le está dando dura a la pobre... Pero es que yo no la estoy criticando a ella. Estoy criticando a la gente que subió la foto, que armó el concepto del arte que... Tienes razón, conciencia. Yo no he hecho nada malo de ella, es la fotografía. Eso estuvo mal. Y el Photoshop y el Photoshop. Porque la niña está bonita. No, en verdad la persona que lo subió... Está buena, está buena. O sea, que no hay explicación buena caballada como esa. Lo único que sí voy a decir es que si le van a hacer alguna operación o algo así, no sean como los de Punta Fuego un nido que se le hicieron como un mes antes y la otra tuvo que asolearse y eso, ¿te acuerdas? Ah, la de la teta. ¡Qué aspecto, bonita! Ajá, que se la ha ganjado para que tenga un año. Pero la man es feliz con su teta, una teta soplá y una teta chiquiá, pero ya la man está feliz con toda la vaina. Dice...